En la jornada de ayer visitó el Ayuntamiento de Don Benito don José Díaz Mora, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para mantener una entrevista con el alcalde Mariano Gallego. Durante la entrevista mantenida entre ambos, en la que han estado acompañados por el concejal de Agricultura José Manuel Mera y por el técnico Carlos Rigote, han tratado diversos temas que afectan a ambas instituciones. Estos temas han sido, entre otros, las actuaciones en el arroyo del campo y en el regajo para impedir las inundaciones de años precedentes. El puente sobre el arroyo del campo en su cruce con el camino de la Zarza. El puente del arroyo del campo también en su cruce con el camino de la Gamonosa. El pozo de la granja educativa, la eliminación de las curvas en el trazado del arroyo del campo en el triángulo Don Benito-Villanueva-La Hava, el pantano del Golondrón, la depuradora con Villanueva, los informes del Plan General de Ordenación Urbana y la rehabilitación del cauce del río Ortigas a su paso por Doña Blanca, entre otros asuntos. El presidente de la Confederación se ha mostrado receptivo a las peticiones del alcalde y se ha manifestado muy interesado en algunos de los temas tratados en la entrevista, principalmente sobre el pantano del Golondrón. Tras la entrevista mantenida en el Ayuntamiento, se han desplazado para ver in situ algunas de las posibles actuaciones propuestas.